Buenos días amigos que nos siguen a través de este canal. Hoy queremos mostrarles una de las labores más importantes en los platas, el desige. Cuáles son los hijos que se van a eliminar, los hijos de las matas. Cuáles son los que sirven, los que no sirven y el por qué se eliminan. La selección de matas o desige como se le conoce es de esta manera. Por ejemplo, estos hijos los conocemos como hijos de agua. No sirven, no se los eliminamos porque están en un tronco seco. Que no es ni siquiera mata. Mata se le considera la mata que está con vida. Este otro es de agua también. Eliminamos. Posteriormente, vemos, mochamos este tronco, limpiamos la mata, nos pasamos a este. Se debe de usar un machete grande y pesado como este. ¿Por qué? Porque nos va a servir para eliminar los troncos, porque están pesaditos. Que tenga mucho estilo. Eliminamos, lo ponemos acá. Este no sirve. Porque no está ni siquiera en la mata. Seguimos limpiando. Así. Nos venimos. Liciamos. Por ejemplo, aquí. Aquí viene esta mata. Pero también tenemos este hijo. Si eliminamos esta. Entonces, este avanzaría hacia acá. Pero, si eliminamos este, este va a avanzar hacia acá. Pero, como podemos ver, para este lado, hay pocas matas. Entonces, es preferible que avance hacia allá. Entonces, eliminamos este. Por eso se ocupa pesado, para sacarlo de abajo. Así se saca un hijo. Porque si yo lo mocho, nomás de acá. Entonces, en ese caso, quedaría esto. De aquí a mañana pasado. Ya está el hijo igual. Y ya no va a servir. Y a la hora que le echen el fertilizante, ese hijo. Si yo no elimine bien, seguirá comiendo fertilizante. Ya no va a alimentar a la mata. Seguimos acá. Seguimos acá. Este es hijo de agua. Seguimos, limpiamos. Esta mata. Normalmente, se trabaja con un hijo. En caso de haber mucho espacio, vamos a trabajar con dos. Con el primario, que es este. Y con el secundario. Hay diferentes tipos de desigios. Ahora les estamos hablando del más común. Porque hay, por ejemplo, el desigio lineal, triangular, cuadrado. Pero, ahora le estamos hablando del más común. Este ha sido mi trabajo por 25 años. He trabajado en muchos lugares. Trabajé en una finca en Guatemala que se llama Las Mojarras, en Chiapas. Y ahora aquí trabajamos en Jalisco. ¿Verdad? Buscando siempre en donde le paguen a uno mejor. A este lugar se van a trabajar. Pero siempre ese ha sido mi trabajo. Entonces, este hijo. Si nos lo imaginamos grande, como esta mata. Imagínenselo. Llegará por acá su rapido. Y esta mata que viene a encontrarse con él. Nos lo imaginamos grande. Casi están de la misma edad. Entonces, se van a encontrar ahí. Y ya no se va a aprovechar ni un racino, ni el otro. Porque van a quedar encimados. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Procedemos a eliminarlo. Como les decía, hay que eliminarlo de abajo. Que se vea alta. Lo ponemos en la basura. En eso consiste el recinto. Y así nos vamos con la siguiente mata. Con la otra mata. Por ejemplo, aquí. Este es el hijo de agua. No podemos dejarlo. Y así, sucesivamente. Ahí vamos. En este caso, hay dos. Este. Va a aventar para acá. Está libre. A menos por este, pero lo vamos a quitar. Y este de acá. Va a aventar su mata hacia acá. Pero. Ya tenemos estos dos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a eliminar. Las matas deben de estar cada dos metros y medio a tres metros. Dependiendo si están para encontrarse. Pueden estar pasados de tres metros. Ahora, si tienen direcciones diferentes. De dos metros, ¿está bien o está menos? También, recordemos que mucho que tiene que ver la calidad que se maneja. Por ejemplo, si queremos manejar una buena calidad en racimos, las matas crecen grandes. Se les fertiliza muy seguido. Bueno, la distancia va a ser más. Debemos tener un promedio de dos mil matas por hectárea. Luego, les vamos a estar enseñando cómo se hace el conteo de población en matas. Pero, si no queremos mucha calidad, bueno, podemos tener dos mil quinientas matas. Puede bien, si la mata no crece tan grande. ¿Verdad? Como en el caso de aquí de nuestro patrón. Él mismo lo comercializa. Lo corta, lo vende, lo manda a sus bodegas. Él dice que lo que quiere es mucha producción. Pero, no, pero no por eso vamos a dejar un almacigo de matas. Entonces, que más o menos se maneje a dos metros y medio. Dos mil quinientas matas por hectárea. Están bien. ¿Verdad? Eso, eso es el desigen. Como ven, para este lado aquí nos hace falta. A este otro lado, ya pasamos. Y aquí andamos trabajando. Este ha sido nuestro trabajo. Y aquí estamos. Cualquier duda, pregunta o comentario, háganoslo saber. Si desean que subamos un video de alguna cuestión que ustedes quieran saber, con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.